Se llama Belén Tradicional. Casas, día y noche, palacio de Herodes, el desierto, las palmeras, el agua, los oficios, vemos de todo. Fernando Ademán es el artista, un señor que se dedica a hacer esta representación para que los demás se alegren, los niños jueguen, aprendan y se transmita de tiempo a tiempo por siempre, se transmita el gran acontecimiento que es la escena central, es Jesucristo que se hace hombre, que nace de Santa María, que viene a esta tierra. Dice el Papa Francisco en el mensaje sobre la misericordia. Vivimos bajo la siembra de la misericordia, la misericordia que llena la tierra, el cielo, éste es la escena, Jesús en Belén de Jurá. Y así, viendo nosotros la arquitectura, el río, las escenas, aprendemos a mirar la figura principal. Siempre andamos en la vida, pero hay un lugar de origen y una figura principal. El origen es el nacimiento. Juega este nacimiento con el corcho, el polispán, la madera, los ladrillos, lo que es búsqueda de naturaleza, un molino, la oveja, el pastor, las piedras, todo es naturaleza. Si nosotros nos ponemos a una altura, vemos una dimensión distinta. Hay que ponerse a la altura de los pequeños, porque el Belén está hecho para ser visto nada más a la altura de los pequeños. Nosotros cuando crecemos desfiguramos la realidad. Aunque digamos que estamos viendo la realidad mejor, la estamos desfigurando. La altura es, para ver un Belén, la altura de un pequeño, de un niño pequeño, una niña pequeña. Y ven dentro de la fantasía, la realidad y dentro de la realidad el mundo de la fantasía. Así, todos dentro, porque la figura humana forma parte del Belén. No habría Belén si solamente hubiese una escena. Pero está el universo, está la familia, están los niños de ahora mismo. Esperamos la calzada romana, esperamos ver el empedrado, los olivos, el hombre que trabaja, todo trabajado aquí, todo hecho, con una intención. Que gocen, que se diviertan, que recuerden la escena del niño Jesús. Allí está el río y el pescador, allí está. Me gusta este Belén, sobre todo cuando hay niños visitando siempre los Belénes, porque así se aprende lo sencillo. Hay un libro muy famoso que se ha leído muchas veces, que se titula Sabiduría de un pobre, en el prefacio o prólogo, dice esto. Qué lástima, hemos perdido el sentido de la ingenuidad, de la ingenuidad, de lo sencillo, del Belén. Porque además de ser cultura, sensibilidad, historia, es religión, es trascendencia. ¿Qué hace el hombre si no tiene Belén, si no tiene a nadie, si no tiene trascendencia? En un Belén se aprende esto, trascendencia. Muy bien, muy bien. Me hace ilusión que salgan las mamás, los niños, los papás, los abuelos, todos los visitantes. La curiosidad, la devoción, el gusto, la sensibilidad. Enhorabuena, feliz Navidad a todos, desde el Santuario de Arenas de San Pedro. Estamos en el año 2015, luego felicitaremos el 2016, año jubilar de la misericordia en esta casa. Enhorabuena a todos y más gente que viene. Felicidades.